¡Hey! ¿Qué pasa, Kuncitos? Aquí Christian Kun XD, preparando un tutorial de cómo hacer un golem de hierro. Pues nada, es lo más sencillo que pueda haber. Eso sí, tenéis que conseguir el metal, que también es algo sencillo. Y eso es. Os voy a enseñar... ...qué necesitáis tener encima primero. Metal. Bloque de metal, como había comentado antes. Vale, digamos, uno, dos... Brazos... ...y una calabaza. ¡Hole! Ya tenemos uno. Vamos a hacernos un ejército de golems. Para que podáis defender... ...vuestras bases. Ahí como van pisando los cabrones. Vale, ya tenemos tres. Vamos a hacer... ...para que haya un buen ejército necesitaríamos. Pues... ...yo creo que seis, ¿no? Sí. Tenemos cuatro... ...no tenemos tres. No, no puede ser, falta uno. ¿Dónde va? Espérate, vamos a encerrarles que si no se nos piran. No, no, no te pides. A ver, castigaos. No podéis ir, os estáis castigados. Hombre. Vamos a poner eso en la arquitectura, que creo que es suficiente. Para que caben, ¿no? Por si acaso. Tú, para allá. ¡Para allá! ¡Volvete! Bueno. Vamos a dejarlo ahí, que si no... Vamos a continuar. No sé si podría hacer que se peguen entre ellos, pero sería la goya. ¡Ole, que me va a salir amorfo! ¡Hostia! ¡Gole! ¿Eh? ¿Y eso? ¿Eso es algo que acabo de descubrir ahora? Que si te equivocas y aún continúas... ...se crea. Pues nada. Aquí tenemos nuestro ejército de goles para conquistar... ...la tierra del Minecraft. A ver, se pegarán... ...con esta gente. Vamos a hacer la prueba. Eso sí que no lo he probado. ¡Ole! ¡Hostia, qué máquina, ¿no? Vamos a hacer la prueba aquí en el agua. Ahora te tiro ahí al fondo... ...a ver qué haces. ¿No haces nada? ¡Vaya! ¡Ole! ¡Mira todos los que hay aquí! Vamos a que tal luchan. ¡Hostia! ¡Pero arrasa con todo, eh! ¡Ya no lo mata el capítulo! ¿Sabes que los golems son unas putas máquinas? Vamos a ver... ...unos cuantos... ¡Venga! ¡Va por ellos! ¡A arrasar con todo, golems! ¡Va por ellos! ¿Qué coño falta? Algo, chaval. Ahora Pues nada Kuncitos, eso es todo Para que os hagáis una idea de cómo hacer Un golem y un gran ejército Para combatir cuando vayáis En las minas y tal Esto es una buena opción Y bueno, nos vemos en el próximo Vídeo, vídeo